Cada vez que pienso Me doy cuenta donde estoy Entiendo menos Nunca supe bien Porque y en que momento Me empezó a ganar a mi este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar como el quifote Contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tantas cervezas Tanto vagartos, tanta princesa Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros Yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero antes muerto Que dejar de soñar Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar en tortuga Ni en ya lo mismo son diez mil Que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tanta vuelta que serán Tanto escenario, tantas cosas salen mal Pero si aguantan es mejor hacer lo mal Que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburro, tan poca plata Que hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros Yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero antes muerto Que dejar de soñar Pero antes muerto Que dejar de soñar Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Amaiu